30 segundos simplemente por aquello de presentar al presentador y al autor del evento. Buenas tardes, damas y caballeros. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Ya saben ustedes que nosotros somos muy del refrenero castellano y es de bien nacidos ser agradecidos. En este caso queremos dar las gracias a Javier Sagardia, jefe de recepción del hotel Iberostar Las Vetras, porque sin él hoy no podemos estar en un sitio tan magnífico, tan espectacular, no solo por Jesús y por Gonzalo, sino por las vistas que tenemos aquí. Así que Javier, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí otro año más, además, y por poder disfrutar de una tarde muy especial. No quiero realizar mucho más, de nuevo agradecerles a que estén aquí y les voy a dar paso con el presentador del evento, el presentador del libro, don Jesús Callejo, gran amigo, gran maestro. Un aplauso para él, por favor. Y dos cosillas más, dejarle también con el autor, nuestro querido hermano, tanto de Julio como de un servidor, de las rutas por el truido mágico, doctor en historia, afamado bloguero, un auténtico vidiato del siglo XXI. Gonzalo Rodríguez. Y un último detalle, que sepan que todo lo que está pasando desde hace unos 2-3 minutos, se está grabando. Todo peligroso. Así que tengan cuidado con lo que hacen y con lo que dicen, ¿de acuerdo? Gracias a los amigos de Indiguales del Misterio, este evento dentro de unos días lo podemos encontrar en la página web, en YouTube, etc. Así que nada, a por ello, buenas tardes. Bueno, pues gracias, amigo Dani, Daniel Gómez Aragonés, gran persona, gran profesional y grande entre los grandes, por supuesto. Y a mi lado tengo otro de los grandes también, que hace honor al Tolétun y sobre todo a la tradición sagrada y a la tradición celta, que es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, tengo el honor de haber sido el prologuista de este libro, antes de que fuera libro, cuando era una tesis doctoral. Me pasó el manuscrito, lo leí, quedé encandilado con el libro, con las aportaciones y sobre todo cómo refleja con su prosa lo que ocurrió en esta Hispania prerromana hace ya unos cuantos siglos. Y sobre todo cómo era el sentir y cómo era la cosmovisión de esos celtas que llegan al norte de España y que luego se mezclan con los íberos, creando toda esa raza que se llama Celtiberia. Y eso es muy interesante porque cuando hablamos de los celtas, y aquí entramos en el mayor problema, es que no sabemos muy bien lo que son los celtas. Por eso nos viene bien este tipo de libros. Los que nos gusta la historia, los que indagamos en determinados libros, como el de Martín Almagro Gorbea, que es referencia obligada, nos damos cuenta de que hay contradicciones entre los propios historiadores. Básicamente, para ponernos en contexto, estamos hablando de un pueblo celta, pueblos celtas, de origen indoeuropeo, que en un momento dado ocupan el centro de Europa. Unos dicen que en 1200 a.C., Martín Almagro Gorbea habla de una fecha muy anterior, posiblemente del 2000 o del 2200. Por lo tanto, como veis, hay disputas entre los distintos historiadores, y claro, no estamos hablando de 100 años arriba, 100 años abajo, estamos hablando de 1000 años arriba, 1000 años abajo. Eso indica también un poco el concepto tan ambiguo que tienen los celtas, cuando ocupan ese centro europeo, y al final, con los germanos, con los romanos, pues van ocupando distintos bastiones, como es en el norte de Inglaterra, como es en Irlanda, como es en Italia, como es en las Galias, y por supuesto, como es en Hispania. Entonces, a partir de ahí, la parte que nos interesa, que es la de Hispania, empieza a surgir una nueva historia, y sobre todo, una nueva forma de entender el mundo. Y para mí es lo que más me interesa de este libro, no tanto la historia, que se lo podemos recoger en otros libros, sino cómo Gonzalo Rodríguez, sabiendo un poco sus pasiones, sus creencias, sus intereses, cómo enfocan ese mundo guerrero, y sobre todo, cómo enfocan la vía del guerrero, el camino del guerrero, que es el camino del héroe. Son de los capítulos que a mí particularmente me interesa, que yo sé que él ha puesto más fruición, más interés y más pasión a la hora de describir todo eso, porque evidentemente hay una serie de términos, que además él utiliza y que nos lo hace, que sean comunes y que no sean cotidianos, pues para entender precisamente esa ética del guerrero, que es el areté, es el horror del guerrero, cuando tiene que enfrentarse a la batalla, porque ese areté y esa fides, que en el fondo es la lealtad, es lo que intenta conseguir cuando entra en batalla, porque si muere de una forma ordinaria, pues como que no, hay que llegar al otro mundo de una forma heroica, hay que morir en batalla y por lo tanto conseguir esa trascendencia, y como consecuencia de la trascendencia, conseguir la inmortalidad. Esa inmortalidad es lo que a mí particularmente me interesa siempre del mundo celta, y que él lo describe perfectamente en el libro, porque estamos hablando del otro mundo, sabéis un poco, y pasión por conocer lo ortodoso y lo heterodoso, conocer el mundo visible y el invisible, conocer el mundo de acá y el mundo de allá, y quería saber un poco cuál era la visión que daba Gonzalo en este libro del más allá, de ese otro mundo, que directamente habla de un mundo telúrico y de un mundo cósmico, de cómo hay un mundo del material, de la realidad, un mundo sobrenatural y un mundo sobrenatural. Todo eso, que no voy a explicarlo porque él lo cuenta perfectamente ahí, a mí me interesaba particularmente porque quería ver con datos de primera mano y con las fuentes rigurosas que él maneja, cómo entendían los antiguos celtas como pueblo genérico, cómo entendían ese más allá. Y me di cuenta de que al final compartían características comunes de otros pueblos, porque, evidentemente, cuando hablas de esa tradición sagrada, no puede ser diferente a la que compartían griegos, romanos, etruscos o árabes. Es decir, todo el mundo concibe un más allá muy similar y que, en el caso de los celtas, lo reflejaba perfectamente en los árboles. Sabéis que sus santuarios sagrados eran los bosques, los nemeton, y los árboles representaban un poco esa epifanía donde los dioses se manifestaban. De ahí que incluso se había hecho, muy posteriormente, claro, un horóscopo celta, donde se habla de 21 árboles sagrados y, bueno, que se han inventado casi todo, igual que la música celta, que está totalmente inventada, incluso los símbolos celtas, porque cuando se habla de Triskel o de la triqueta no son celtas exactamente, son símbolos universales. Por lo tanto, no se pueden asociar exclusivamente al mundo celta, igual que no se pueden asociar al mundo celta determinados principios y normas que luego hemos considerado que eran eternas. Que eran eternas porque pensábamos que si ellos lo hacían, evidentemente nosotros hemos heredado parte de esa sangre celta, de la sangre íbera, y, en resumen, la sangre celtíbera. Pero es que tenemos mucha más sangre romana y tenemos mucha más sangre visigoda y tenemos mucha más sangre árabe. Por lo tanto, toda esa cosmovisión sanguínea es lo que refleja un poco nuestro carácter, nuestra idiosincrasia y nuestras creencias actualmente. Yo creo que eso es muy importante. Pero una de las ramas principales está en esas creencias celtas. Y parte de esas creencias celtas estaba en el culto a la naturaleza, estaba en el culto de Endrolátrico, a los árboles. Yo os pensaba que el árbol resumía perfectamente, fuera un roble, fuera un olivo, fuera un haya, es decir, árboles sagrados para ellos, el árbol resumía perfectamente esa cosmovisión de lo que os acabo de comentar. Por una parte estaban las raíces, que era su mundo de los sueños, el mundo subterráneo, el de ultratumba. Por otra parte estaba el tronco, que es lo que ellos vivían, que era de la madera, que es lo que daban los alimentos y por lo tanto era el mundo de la realidad, de la materialidad. Y por otra parte estaba la copa, que era el mundo de lo cósmico, el mundo celestial, y por lo tanto nos enfocaría a ese mundo celeste. Es decir, todo eso sí que es muy importante tenerlo en cuenta, por lo menos yo lo tengo en cuenta para entender ese mundo celta. Y luego es verdad que ese camino del guerrero nos enseña mucho de cómo vivir y sobre todo cómo morir. El camino celta nos enseña cómo hay que respetar al enemigo, cómo hay que enfrentarse a las dificultades que tiene la vida a través de esa arete y de esa acidez que menciona tanto Gonzalo, pero nos enseña también cómo hay que saber morir, el buen morir, la buena trascendencia. Y ese buen morir siempre está alrededor de una serie de elementos, de asiomas. Uno de los asiomas que tenían los celtas era precisamente que tienes que creer y respetar a los dioses, tienes que ser valiente y, por supuesto, tienes que ser íntegro contigo mismo. Y nada y mejor para reunir esas cualidades, ese agüe, como dice una palabra lagalesa, que es el resumen de la inspiración que tenían los bardos, los bardos son los que reflejaban luego en sus epopeyas las hazañas celtas, pues nadie mejor que Gonzalo, que es un auténtico agüe, que es alguien inspirado por los dioses, un auténtico druida y no solo por su aspecto físico, sino por su verbo florido. Y desde luego refleja muy bien, ya digo, no solo la parte material, no solo la parte geográfica, física, histórica de los celtas, que ahí están los libros, sino también esa otra parte menos tangible, menos visible, pero que hay que sentir. Y hay que sentirla con la pasión que pone sobre todo Gonzalo cuando escribe, cuando lo cuenta y cuando lo revive, porque ya sabéis que muchas veces con las palabras se crean imágenes, se crean espacios y se crean figuras. Él lo cuenta bien porque solo se puede contar bien algo cuando tienes esa inspiración, cuando tienes ese agüe y cuando realmente te has empapado un poco de esa cultura, que es básica para entender lo que somos actualmente. Una de las máximas druidas, que luego nos contará por qué en España no había druidas, por lo menos no se les llamaba así y sin embargo sí lo había en la Galia, sí lo había en Irlanda, pero aquí teníamos otro tipo de druidas. Pero una de las máximas druidas era que había que ser valiente como un jabalí y sabio como un unicornio. Bueno, pues esas cabalidades, esos requisitos, lo representa a la perfección y no exagero ni un pelín don Gonzalo Rodríguez. Damas y caballeros, con ustedes el gran druida. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, gracias al hotel, gracias a Jesús. Y efectivamente, los que ya me conocéis, el libro que presentamos, Los celtas, héroes y magia, la cultura guerrera de la Hispania céltica, no es sino la adaptación al ámbito divulgativo, al ámbito editorial, de lo que fue mi tesis doctoral, que se llamó La tradición guerrera de la Hispania céltica. Esta tesis doctoral, que es lo que ha quedado al final concretado en el libro, pretendía ser un zambullirse en la historia de la Hispania céltica, pero también en el alma de la Hispania céltica, en ese universo de principios, valores y creencias que configurarían el mundo hispano-céltico. Entonces, en ese trabajo, que me llevó muchos años, de estudiar la cultura guerrera y el trasfondo espiritual que tenía esa cultura guerrera de la Hispania céltica, al final acabaron por destilarse dos pilares que para mí son los esenciales, no ya del mundo céltico, yo diría que son los pilares fundamentales del mundo indoeuropeo en el cual se incluye el mundo céltico. Esos pilares son los que sirven un poco de título a lo que finalmente ha sido el libro que ha publicado Almuzara, la idea del héroe y la idea de la magia. El héroe y la magia como los pilares fundamentales del pensar guerrero, tradicional, no ya del mundo céltico, yo diría del mundo indoeuropeo y de las culturas de la Edad del Hierro. Entonces, antes de entrar en el libro, dejarme que brevemente sintetice qué he querido decir al llamar al libro los celtas, héroes y magia. Mirad, héroe y magia, el héroe y la magia, como arquetipos o como símbolos de un imaginario colectivo, están haciendo referencia a lo que podríamos llamar una espiritualidad activa. Espiritualidad activa. Y dejarme que esto lo explique un poco. Mirad, respecto de la trascendencia, respecto de la idea de un horizonte de trascendencia absoluto, más allá de todas las cosas, caben tres maneras de estar en el mundo. Hay una conducta, que sería la propia de nuestro tiempo, que sería la conducta antimetafísica, antitrascendental. Es aquella que afirma o que no hay trascendencia o que de la trascendencia nada se puede saber ni merece la pena perder el tiempo. El mundo moderno se caracteriza por estar ubicado en una actitud antimetafísica. Otra posibilidad es, respecto de la trascendencia, tener una actitud pasiva. Esto significa que la trascendencia es una cosa lejana, absoluta, pero que te supera. Frente a la cual a ti solo te queda, en todo caso, la devoción, la sumisión religiosa, la obediencia unilateral a un credo. Esto lo hemos conocido en muchas formas que ha adoptado el cristianismo en Occidente. Pensar que la herejía protestante, básicamente, el luteranismo, el calvinismo, es una espiritualidad pasiva. Y el cristianismo ha generado actitudes pasivas, no frente a Dios, solo es un ser compungido que te arrugas y pides perdón. Bien, pues el héroe y la magia no tienen nada que ver ni con la espiritualidad pasiva, ni mucho menos con la actitud antimetafísica. El héroe y la magia es una espiritualidad activa en el sentido de que se considera que la trascendencia es algo que despierta en ti. Si eres capaz de recorrer el camino del héroe, el camino del guerrero, el camino de la iniciación, como queramos llamarlo. Es decir, en el mundo espiritual, en la cultura guerrera de la Hispania céltica, hay una espiritualidad activa, por la cual se entiende que el sujeto, por decirlo así, es paladín de los dioses en el mundo. Está llamado a ser continuación de los dioses en el mundo. Tiene una tarea divina que es realizar. Y la realiza, precisamente, despertando dentro de sí la vocación heroica, mediante la areté y la fides. La areté es un término griego que designa la excelencia. Pero no la excelencia de quien, no sé, juega muy bien al fútbol, vaya. Sino la excelencia de quien es señor de sí mismo. Quien es señor de sí mismo está llamado a ser señor del mundo. Entonces, el arquetipo del héroe es un arquetipo de espiritualidad activa, que frente a la trascendencia adopta una actitud de yo puedo, por mis méritos, merecer los cielos. Y luego, el pensamiento mágico es muy importante porque no es un pensamiento religioso de rezar o pedir. El pensamiento mágico lo que entiende es que hay una especie de alma universal que abraza todas las cosas. Eso que Platón llama el anima mundi. Y así todas las cosas no solo son naturales, sino que también son espirituales. Tienen alma las montañas, los árboles, los animales, los riscos, los barrancos. Y entonces, mediante el rito, que es un acto no devocional, sino un acto mágico, mediante el rito ceremonial estricto, tú comunicas y armonizas con el alma de las cosas. De tal modo que estas, de algún modo, te haces cargo de ellas. Para entendernos, el mundo deja de ser algo que te sobrepone, la vida deja de ser algo que te pasa, sino que es algo que tú haces. El acto mágico te empodera. Es por eso que yo, en mi tesis, lo que más he trabajado es lo que yo quizás, no exagero si digo, que sería el primer ritual mágico de la historia de la humanidad, que son los rituales de magia guerrera, de licantropía guerrera, mediante los cuales el guerrero pretende hacer suyas lo que podríamos llamar las furias del mundo. Las fuerzas nocturnas, volcánicas, desatadas, fieras del mundo natural, ya no son algo que te ataca, sino es algo que llevas dentro, lo despiertas y lo haces tuyo. Y aparece el guerrero lobo, el guerrero furibundo, de la tradición céltica, y que encontramos también en el mundo germánico, y que nos lleva a esos rituales de magia guerrera que he trabajado en mi tesis doctoral. Entonces, si se llama a los celtas héroes y magia, es porque si mi trabajo pretendía conocer el trasfondo espiritual del mundo hispano-céltico y, por ende, del mundo indoeuropeo, son dos pilares los que tiene este mundo. El héroe y la magia, espiritualidad activa. No solo hay trascendencia, sino que la trascendencia es algo que yo despierto y hago en mí. No estoy sometido a ningún dios que unilateralmente me salva o me condena, ni mucho menos adopto la actitud puramente antimetafísica o antitrascendental de la modernidad. Siendo esto, muy sintéticamente, al final el trasfondo filosófico que ha emergido de mi tesis doctoral, paso un poco a explicar la estructura del libro. Mirad, el libro se divide en cuatro partes. La primera parte es el estado de la cuestión. La primera parte es saber qué sabemos de la Hispania céltica, cuál es el estado de la cuestión en el ámbito de investigación, qué sabemos de lo étnico, de lo socioeconómico, de lo político. Entonces, este estado de la cuestión es una manera de decir, si vamos a hablar de la cultura guerrera de la Hispania céltica, ¿qué coño es eso de la Hispania céltica? Bien, pues algunas ideas a destacar. Lo primero, la Hispania céltica no es sino una rama de la céltica europea, como lo es la Galia, como lo es Britania, como son los gálates en Turquía, hay distintas ramas de la céltica europea. La Hispania céltica es una rama de la céltica europea, tan céltica como cualquier otra. En segundo lugar, la céltica europea no deja de ser una rama del mundo indoeuropeo. El gran tronco indoeuropeo que va desde la India, desde el Indo, hasta Europa, ese gran tronco indoeuropeo que tiene rama en Oriente y en Occidente, se disgregan distintas ramas. La céltica es una rama del mundo indoeuropeo. Y en la península ibérica, ese mundo indoeuropeo céltico, hay que señalar que es un tanto peculiar. Porque aquí, quizás sea, y así lo plantea en gran medida Martín Almagro Gorbea, que es la persona que más ha estudiado estos temas, aquí en la península ibérica hay un sustrato indoeuropeo protocelta, por decirlo así, un celtismo arcaico. Algunas de las formas más arcaicas, originarias y primordiales de mundo céltico están en la península, en el Tercio Norte y en el Noroeste. Esas formas de celtismo arcaico son las que después se van desarrollando y acaban generando el celtismo pleno, que encontramos en Numancia. Entonces se podría decir que el mundo céltico en Hispania tiene dos rostros. Uno arcaico y ancestral y otro análogo al del resto de Europa. Los celtas de Numancia se parecen a los galos, entre comillas. Digo se parecen porque esos celtas de Numancia están influenciados por el mundo ibérico y generan el maridaje celtibérico que llamó tanto la atención a los propios romanos. Entonces, desde el punto de vista étnico, lo que hay que subrayar por encima de todo es que la Hispania céltica tiene ese doble rostro. Una celticidad plena, en general en la meseta, y una celticidad arcaica en el norte y el noroeste. Desde el punto de vista socioeconómico, sabemos que es una sociedad agropecuaria que se organizan los famosos castros. La península ibérica está llena de castros. Los castros son unidades básicas de poblamiento. En cada castro, no sé, viven unas cuantas familias, posiblemente están todos armados, están unidos a otros castros que al mismo tiempo controlan unas cuantas granjas y aldeas. Y es una forma muy básica de ocupación del territorio. Es un estado, por decirlo así, protoestatal. Está en un estado de urbanismo protoestatal, no tienen estado todavía. El modelo castreño donde se da es en la zona arcaica, por ejemplo en Galicia. Galicia es la zona más castreña casi de Europa. Pero luego hay un desarrollo del modelo castreño en lo que es la polis celta, el ópida, como es Numancia, que es una ciudad que controla varios castros que a su vez controlan varias aldeas o alquerías o granjas. Y eso ya es un modelo casi estatal. Entonces, los celtibros de Numancia tienen una estructura protoestatal, como llegan a tener los íberos. Los cántabros y los astures, no. Los lusitanos de Viriato, tampoco. Para derrotar a los celtíberos hay que tomar su ciudad y poner fin a la capital de su estado. Para derrotar a los lusitanos tienes que acabar con su jefe, porque ellos se mueven. Y te da igual destruirles una ciudad, porque ellos viven casi a la intemperie. Bueno, no exactamente a la intemperie, pero es una manera de hablar para entendernos, ¿vale? Y acabar con Viriato no era fácil. No, no era fácil. Ocho años duró la guerra de Viriato. Julio César conquista la Galia en ocho años y solo derrotar a Viriato ocupa ocho años a los romanos. Aparte, Viriato derrota a un ejército consular, luego lo comentaré. Entonces, esa sería la estructura socioeconómica. Muy, a grosso modo, estoy señalando los temas que voy sacando en la tesis, en el libro. Y luego sí entro en lo que es el tema de la estructura sociopolítica, porque si desde el punto de vista étnico hemos hablado de un mundo céltico indoeuropeo, desde el punto de vista socioeconómico hemos visto esas estructuras básicas del Castro y de la polis céltica lópida, desde el punto de vista político es una sociedad aristocrática y guerrera. Son señores de la guerra. Es una sociedad vertical, aristocrática, jerárquica. Y al frente de la sociedad están los que pretenden emular el arquetipo del héroe. No es una sociedad democrática, no es una sociedad construida de abajo arriba. Es una sociedad construida de arriba abajo. La élite encarna el principio supremo. Son paladines de los dioses. Y porque son paladines de los dioses, les siguen los guerreros. Y como les sigue el orguero, les sigue el pueblo. Y entonces toda la estructura participa de la divinidad porque van siguiendo a aquellos que emulan al héroe fundador. Todos se consideran descendientes de una especie de, entre comillas, Hércules. De hombre semidivino. Y ellos están emulando ese camino del héroe. Entonces, tiene cierta estructura, hay quien lo dice así cuando trata el tema del mundo céltico, como feudo vasallático. Recuerda un poco al feudalismo y al vasallaje medieval. De hecho, estas jefaturas guerreras se estructuran alrededor de dos instituciones importantes que son la clientela y la devotio. La clientela es la mesnada que acompaña a un jefe guerrero. Y la devotio es el juramento, la consegración de un guerrero a su jefe. Consagración hasta la muerte. Esto significa que si el jefe muere, sus seguidores se suicidan. Esto ocurre así en Numancia, cuando el fin de Retogen es el último jefe numantino. Y esa institución de la clientela y la devotio la aprovecha Roma. Los romanos aprovechan estos juramentos de lealtad para tener, a veces, como seguidores en sus ejércitos, a contingentes hispánicos. Ocurre con Sertorio, que es romano, y que le siguen un montón de lusitanos que han hecho el juramento. El juramento de que van a morir y dar su vida por Sertorio. Este juramento de dar la vida tiene que ver con la fides. Antes he hablado de la arete. Son los dos pilares éticos fundamentales del mundo hispano-céltico. Podríamos decir que la arete es el honor y la fides es la lealtad, pero es algo más. Porque tiene una connotación espiritual. Tú, siguiendo la fides, te haces merecedor de los cielos. Tú, siguiendo la arete, te haces paladín de Dios en el mundo. Das orden al caos. El mundo es una armonía amenazada por el caos. A través de la arete y la fides, a través de ser el camino del héroe, tú, por decirlo de algún modo, frenas las potencias ínferas. Das orden, das cosmos. Entonces, el compromiso de lealtad a un jefe guerrero es algo más que una cosa contractual. Te va la vida en ello. Entonces, eso genera una estructura política que yo diría que es como de, por decirlo de algún modo, una cultura heroica en una sociedad de jefaturas. Una cultura heroica en una sociedad de jefaturas. Esa sería la estructura política del mundo hispano-céltico. Bien, y con estos tres niveles, el nivel étnico, el nivel socioeconómico y el nivel sociopolítico, planteo en la primera parte del libro el estado de la cuestión. Esto sería, a grosso modo, la Hispania céltica. Ahora vamos a los principios, valores y creencias. Digo, bueno, ¿qué se puede saber del trasfondo espiritual de esta gente? Y entonces, yo distingo, por un lado, lo que sería el ámbito de la ética y la espiritualidad heroica. Por otro lado, el ámbito de la magia guerrera. Y por otro lado, una cuestión fundamental, el culto a los jefes y el vínculo final de los jefes al imperio romano. La romanización del mundo bárbaro tiene mucho que ver no solo con que los romanos ganan la guerra, sino que ofrece la posibilidad a los que son derrotados a jurar lealtad al emperador. Y ahora veréis que ese juramento de lealtad al emperador no es sino continuación de los paradigmas ideológicos del mundo bárbaro. Entonces, ética heroica y espiritualidad heroica. La ética heroica tiene que ver con la idea de la gloria. Esta es una idea propia del mundo indoeuropeo, tan indoeuropeo que aparece en la India, en Krishna y Arjuna, en los textos de la Gita, del Rig Veda, es una cosa antiquísima. La idea de que tú estás llamado a la gloria. Ser un ser humano se te queda corto. Ser simplemente una realidad natural humana es poco. Tú llevas a Dios dentro y tienes que despertarlo en ti, siguiendo el camino del héroe. Y es entonces que te conviertes en un semidios. Y cuando mueres, entre comillas, subes al Valhalla junto a los dioses de lo alto, dicen las fuentes romanas, al hablar de los celtíberos. Entonces, la ética heroica es la ética de la gloria. El mundo es entendido como un trampolín. La vida es un trampolín para la inmortalidad. Tú no has venido al mundo a ser feliz, ni a pasarlo bien, ni a ser próspero. Sino que todo lo que tienes en el mundo es como la plataforma desde la cual conquistar la trascendencia. Esa sería la ética heroica. Que indudablemente nos lleva a la idea de la espiritualidad heroica. De que el mundo natural en el que vivimos es solo una parte de la realidad. Hay otra realidad superior que estás llamado a merecer o conquistar. Y es en el apartado de la espiritualidad heroica que señalo lo que también ha comentado Jesús Callejo en la presentación. De que daría la impresión de que el mundo invisible en el mundo hispano-céltico por un lado señala lo celestial, que es a donde apunta el camino del héroe. Pero por otro lado señala lo telúrico, que es a donde apunta la magia. El ritual mágico no hace referencia a la trascendencia. Hace referencia al alma de las cosas, al ánima mundi. Y mediante el rito tú te armonizas con el mundo natural. Entonces la arete y la fides, el honor y la lealtad, te dan el camino del héroe para merecer los cielos. Pero el ritual mágico es el que te pone en sintonía con el cosmos. Y es aquí, en el ámbito de la espiritualidad y la distinción entre lo telúrico y lo celestial, que nos acercamos a la magia guerrera, que es uno de los pilares fundamentales de mi libro. Yo empecé a trabajar estos temas porque me interesó la licantropía. No como una mera fantasía medieval o una película de terror del hombre lobo, sino como un ritual mágico que ya se iba encontrando en muchas sociedades primitivas. Tenéis que pensar que quizás la primera representación de licantropía es el famoso hombre león de Ulm. Es una pieza paleolítica prehistórica y es un hombre león. Posiblemente eso ya es una representación de una magia de licantropía. Está considerada la estatua más antigua del mundo. La escultura más antigua del mundo resulta que es una magia guerrera. ¿Por qué ese hombre león ha querido convertirse en un león? Adquirir las facultades del león. Y aquí es donde voy al tema de la licantropía guerrera, que ha sido muy importante en mi tesis. Porque considero que dentro de ese ámbito del ritual mágico, el primordial, el que practica la aristocracia guerrera, el que practican los que siguen el camino del héroe, no el que hace el pueblo llano, sino las élites, la sociedad está hecha de arriba abajo, no de abajo arriba. Los que proyectan de arriba abajo y hacen sociedad, estos de aquí arriba, hacen el ritual de la magia guerrera. Son, entre comillas, brujos guerreros. ¿En qué sentido? Porque ellos asumen el carácter, podríamos decir, problemático del mundo. Las furias, las oscuridades del mundo, la violencia del mundo, que simbólicamente es el oso, es el lobo, es la sangre, es la noche. Bien, pues ellos hacen de ese universo del lobo, el oso, la noche, la sangre, los colmillos, la garra, la violencia, la muerte, eso lo hacen suyo. Y entonces, el ritual de la magia guerrera es aquel en el cual tú te empoderas de las fuerzas nocturnas, volcánicas y fieras del mundo. Y te conviertes en ese guerrero lobo, guerrero furibundo, que impresiona a Roma. Roma participa de esto, ojo. Fijaos que Rómulo y Remo son alimentados por una loba. Y los lupercos en Roma, que son los jóvenes que hacen esas fiestas de las lupercalias, han degradado lo que posiblemente en origen es un rito de iniciación para adquirir las facultades del guerrero lobo. O sea, Roma, que es indoeuropea, participa lejanamente de esto, pero ya lo ha olvidado cuando lucha contra los bárbaros. Y es por eso que habla del furor bárbaro. Les impresiona que los bárbaros luchen en estado furibundo. O que no les importe morir. Claro que no les importa morir. Ellos viven instalados en la mort triunfalis, la muerte triunfal. Hemos dicho que quieren la gloria. En la Hispania céltica, llama la atención cuando los romanos dicen que los celtíberos no soportan llegar a viejos. Que desprecian a la gente que llega a viejo y muere de enfermedad. Que lo que hay que morir es espada en mano. Que si no mueres espada en mano, por decirlo así, has desperdiciado tu vida. Y los que mueren espada en mano, les dejan que se los coman los buitres. Porque se cree que los buitres remontan las almas de los difuntos a los cielos. Y si no mueres en combate, te queman en la pira funeraria. No te entierran. Es decir, no te meten bajo tierra para que vuelvas al seno de la madre y algún día vuelvas a nacer como nacen las plantas. No. No se quiere volver a nacer. Se quiere la inmortalidad. Y para eso se quema el cuerpo. Para que el soporte material se haga cenizas y el alma entonces suba a los cielos, como dice Silio Itálico, junto a los dioses de lo alto. Entonces, hay toda una concepción trascendente de la vida. La vida es una plataforma o trampolín para la inmortalidad. Y la inmortalidad se obtiene no mediante la acción compungida, mediante la devoción compungida de la espiritualidad pasiva, sino mediante una actitud militante. Por eso se toman a sí mismos como paladines de los dioses en la tierra. En sus monedas, ya cuando están siendo romanizados en sus monedas, colocan al héroe, al héroe fundador de su pueblo. Porque ellos están imitando al linaje heroico y quieren, como él, subir a los cielos. Te has dado cuenta, Gonzalo, que cuando muere el héroe en batalla, lo que hace es que son los buitres, son las aves, el que tiene que comer su carne para que trascienda cuanto antes a los cielos. Es una idea muy zoroástrica. También se. Las torres del silencio. Para que veas cómo hay connotaciones espirituales. Y determinadas prácticas en el Himalaya de un determinado budismo también suponen abandonar los cuerpos al buitre. O sea, el fuego sería una manera de liberar el alma del soporte material, pero el buitre es más efectivo. Sus alas directas van a lo alto. Y el buitre es solo en la Celtiberia para aquel que murió espada en mano. Quien vivió y murió espada en mano, porque es toda una manera de entender la vida vinculada a la posibilidad de entregarte a la batalla a pecho descubierto. Que por eso impresiona a Roma la manera de luchar de los bárbaros. Es una manera de luchar que a efectos prácticos, a medio o largo plazo, no funcionó. Eso también lo tengo que decir así. Roma gana. Porque Roma lucha ordenada. Y la única gloria que entiende es la de la victoria, y la celebración de la victoria en Roma, los fastos triunfales. Mientras que el bárbaro se arroja en cuña para romper la formación romana y de una manera que busca casi más una especie de estereotipos o complejos que tienen de qué cosa es ser valiente que realmente ganar. Entonces Roma es mucho más práctica y al final gana. Aunque a costa muchas veces de ser estrepitosamente derrotada. Numancia derrota a un ejército consular y Viriato derrota a un ejército consular. Luego lo comentaré. Entonces, ética heroica, espiritualidad heroica, magia guerrera, y luego el culto a los jefes y el imperio. Mirad, yo en mi tesis planteo una cosa que no había visto hasta ese momento mucho en trabajos de esta índole, muy poco, y es que la ideología del imperio romano no desnaturaliza a los bárbaros. Una vez los bárbaros son conquistados, se integran en el imperio romano, pero no simplemente porque se corten el pelo y la barba y se pongan la toga, sino porque se les ofrece el juramento imperial, la posibilidad de jurar lealtad a la corona del emperador. Y el emperador de Roma es sagrado, es imperator y pontifex, es rey y sumo sacerdote. Y esa idea de un jefe guerrero que tiene cualidades mágicas y que es el sumo sacerdote de Roma que hace los ritos y que encarna la máxima jefatura, no choca con la mentalidad bárbara. Ellos ya seguían a un jefe supremo, a Viriato, o a Retógenes, o a Verzig en Tórix en la Galia, o a Budica en Britania. Que también había mujeres. Eso sería también para hablarlo del caso de Budica, la mujer guerrera en Britania. Entonces, el culto imperial, la, entre comillas por decirlo así, metafísica del imperio, la idea de que el imperio romano es una cosa sagrada que los romanos han traído de los cielos a la tierra, seduce al mundo bárbaro. Que una vez es derrotado, dice, bueno, pues si me han derrotado, una de las opciones que me queda es ser soldado de Roma, del jefe de jefes, del rey de reyes. Y entonces practican el culto al emperador. Tenéis que pensar que la religión romana, que es muy diversa, genera en torno al emperador toda una especie de, vamos a decir, teología. Y esa metafísica o teología del emperador llega incluso hasta la Edad Media con el Sacro Imperio Romano, con Federico Barbarroja. Y estos bárbaros, de algún modo, están en esa, en esa... Hay una cierta, me lo decía así mi preparador de tesis, consanguinidad ideológica entre la sociedad de jefaturas del mundo hispano-céltico y el culto al emperador. Entonces, yo en mi tesis planteo que hay una metafísica del imperio que seduce espiritualmente a la concepción espiritual que tenían los bárbaros en la Hispania céltica de qué cosa era un jefo. Entonces, con esos cuatro elementos, yo creo que queda más o menos retratada el alma de la Hispania céltica. Ética heroica, espiritualidad heroica, magia guerrera, culto al imperio, culto al emperador, culto a la jefatura suprema. Todo esto es el núcleo de mi trabajo de tesis. Es la segunda parte del libro y es el núcleo fundamental de mi tesis doctoral. La primera parte es la puesta al día, la segunda parte es la que desarrolla ese ámbito de principios, valores y creencias. Luego hay una tercera parte que incluyo en el libro de conclusiones que de manera muy sintética, muy sintética, pues yo creo que deja los pilares fundamentales de todo lo que he planteado. Incluyendo aquí un glosario que recomiendo a quien vaya a leer el libro que apele al glosario. El glosario es una especie de diccionario que he hecho de algunos términos. Porque cuando hablo de inmortalidad, cuando digo más allá telúrico, cuando digo más allá celestial, cuando digo fides, areté, son palabras que a lo mejor... Bueno, ¿y qué estás queriendo decir cuando usas ese término? Bien, pues en el glosario especifico qué quiero decir cuando digo inmortalidad. Porque la inmortalidad del guerrero en los cielos no es una inmortalidad, por decirlo así, como la de un vampiro en la tierra, vaya. Es que está en lo alto, en las esencias puras, en el topo surano, es que diría Platón junto a los dioses de lo alto. Y luego tengo unos anexos que al final se incluyeron y que es la historia misma de la conquista romana de Hispania. Está una cronología completa de los dos siglos, doscientos años se tardan en conquistar la Hispania prerromana. Y luego me centro mucho en la guerra de Viriato y la guerra de Numancia. Tenéis que pensar que la conquista romana empieza con la guerra de Aníbal, con la segunda guerra púnica, cuando los romanos vienen a luchar contra Aníbal en su retaguardia, en la Hispania. Y a partir de ahí van avanzando hacia el interior. Tienen tres guerras realmente problemáticas y difíciles, la de Numancia, la de Viriato y la de los cántabros. Pero también luego Hispania es escenario de las guerras civiles romanas. La guerra de Sertorio, la guerra de Pompeyo con César, se desarrollan en la península. Y Sertorio tiene clientelas y devotios, guerreros consagrados hispanos, y lo mismo va a ocurrir con César, con Sertorio, con Pompeyo y demás. Entonces, a través de las guerras civiles que Roma desarrolla en el solar de la península ibérica, el mundo céltico también se romaniza. Se acostumbra a jurar lealtad a un romano. Y se acostumbra luego, posteriormente, a aceptar la institución del emperador. Entonces, con todos estos elementos, creo, a mi entender, que he conseguido que quien se acerque al libro pueda sumergirse de verdad en la historia de la Hispania céltica y en el alma de esa Hispania céltica. Entonces, quiero leer unos fragmentos del libro, si os parece, que yo creo que pueden un poco ayudarnos a entender todo esto que vengo comentando. Entonces, fijaos, del propio mundo hispano-céltico, las fuentes romanas a veces hablan con una claridad meridiana. Y dice, está hablando de los celtíbedos, y dice el cronista romano, les es un honor morir en combate y un sacrilegio incinerar el cuerpo de los caídos en batalla, pues creen que estos son retornados a los cielos junto a los dioses de lo alto si los buitres hambrientos devoran sus cuerpos. Luego, el cronista también dice, les era preferible morir luchando con gloria a que despojados de sus armas sus vidas fueran entregadas a la más abyecta esclavitud. Y después, se lee también, no conciben la existencia sin la guerra y toda la razón de vivir la ponen en las armas, considerando un castigo vivir para la paz. Y también dice, existe entre los hispanos la costumbre de que los hombres que forman la guardia personal del general mueren con él si éste sucumbe en combate. Los bárbaros de allí lo llaman el supremo sacrificio. Mueren con su jefe. Y también, fijaos, en el ámbito de la magia guerrera, en la tesis, yo planteo que existe eso que se ha venido a llamar las manervun, las cofradías guerreras, hermandades religioso-militares, una especie de unión de lo militar y lo religioso en torno a los jefes y los rituales de magia guerrera. Y en parte viene recogido por Estrabón que nos dice Se dice que algunos de los que habitan en el interior de la meseta viven como espartanos, ungiéndose dos veces al día con grasas y utilizando saunas de piedra candentes, bañándose en agua fría y tomando una sola vez al día alimentos puros y sobrios, como en un constante endurecimiento del cuerpo y el alma. Tienen como una especie de monacato guerrero. Una especie de monacato guerrero. Se dedican solo a entrenar y prepararse para el combate. Y finalmente Estrabón también nos dice de los cántabros que esto siempre me llamó la atención leerlo. Dice Se cuenta de los cántabros este rasgo loco de heroísmo que habiendo sido crucificados ciertos prisioneros estos murieron entonando himnos de victoria. Están crucificados y se pueden a cantar un peán de victoria. Lo cual te trasluce la ética de gloria heroica en la que viven ubicados. Y claro, todo esto te está reflejando la mentalidad que yo he ido destilando durante la tesis a través de un trabajo profuso con todos esos ámbitos que he ido señalando de la ética heroica a la espiritualidad heroica y en lo cual al final he llegado a lo primero que he planteado al empezar la explicación que el héroe y la magia acaban siendo los pilares de una espiritualidad activa propia del mundo céltico propia del mundo indoeuropeo. Entonces para concluir y no alargarme más dejarme que os lea lo que muy sintéticamente acompaña un poco el prólogo de Jesús lo continúo yo con una cosa que es escasamente una página pero en la que he querido sintéticamente señalar bueno pues la esencia última de todo lo que he trabajado entonces dice así la vía heroica es una vía guerrera es decir de lucha de combate de la vida como prueba y desafío que se materializa en la cultura de la espada la lanza el escudo la batalla pero que trasciende dicho escenario concreto de la lucha armada pues es ante todo un entender la vida como un combate trascendental por la conquista de uno mismo por la victoria interior por cifrar nuestro camino en la tierra independientemente de todo lo demás en los valores de la verdad el honor la lealtad el valor la camaradería el respeto la comunidad la patria la fuerza interior y la libertad de los que viven para la verdad sin miedo ni a la muerte ni a la vida que se saben del linaje del cielo y a él esperan remontar algún día por mérito propio junto a los dioses de lo alto porque el argumento de la vida es ser paladín de los dioses frente a las potencias ínferas que nos arrastran y arrastran al mundo a la ofuscación y la bajeza y frente a las que el héroe encarnando el ideal del arete se erige como antagonista y respecto de la magia donde digo la magia invita al sujeto a no ser un mero sujeto pasivo sobre el que se superponen los procesos del mundo sino un sujeto libre interiormente descondicionado que en virtud de ese entendimiento mágico de las cosas es capaz de hacer las suyas y cabalgarlas quedando así libre frente a toda alienación y haciendo de todas las cosas oportunidad para su propio espíritu dando también de este modo al curso mismo del universo orientación hacia la trascendencia mediante la acción mágica tú contribuyes a que en el cosmos se desarrolle el proyecto de los dioses en este sentido al final si tuviera que resumir de algún modo cuál es la enseñanza última que te da el estudio del antiguo mundo indoeuropeo del ámbito celta en la península ibérica pues yo diría que es una espiritualidad activa que con los arquetipos del héroe y la magia te invita a hacerte a ti mismo bueno pues protagonista del camino del héroe muchas gracias a todos y ahora si os parece abrimos un punto de preguntas para todos aquellos que queráis aprovechar preguntar a Gustavo que tenéis en primera mano así que ven adelante sin miedo sin vergüenza bueno mientras vais preparando vuestras preguntas como tengo el privilegio de ser presentador haré la primera pregunta porque cuando hablamos de los pueblos pre-romanos antes de que llegaran los romanos y nos hicieran las imágenes y se nos alcanzan que harían los romanos por nosotros pues me gustaría preguntarte una cosa hace poco estuvimos en un viaje escubulero a Ulaca a Ulaca al Castro de Ulaca efectivamente y ahí pues contamos un poco lo que eran las características de los betones o el altar de sacrificios en fin cómo construían ese opidum cómo vivían y cómo morían pero en esta mesa tenemos representantes de dos pueblos pre-romanos estamos un carpetano con sede en Toletún y un baseo de Valderas León qué finalidad cómo acabaron estos dos pueblos cuando llegaron los romanos de los betones como anécdota Estrabón cuenta que son las primeras tropas auxiliares que tiene Roma en Hispania son betones tropas auxiliares son bárbaros que luchan del lado de Roma pero no se cambian ni el armamento ni la ropa ni las pintas van con las barbas sus armas propias entonces los primeros auxiliares son betones y Estrabón cuenta que cuando están en el campamento romano ven a los romanos que están haciendo empalizadas o limpiando las letrinas están haciendo vida de militares y entonces los betones les dice pero qué hacéis qué hacéis dice un hombre solo se dedica o al banquete o a la guerra y les invitan a dejar de trabajar esto no siempre se ha entendido esta anécdota no saben qué quieren decir yo la entiendo perfectamente no sé si habéis leído la iliada cómo se comportan Aquiles Patroclo y todos los líderes de aqueos son aristócratas guerreros y tienen esclavos o siervos que hacen las tareas secundarias ellos se dedican solo a estar de banquetes o en combate pero es que cuando les hagas vikingas ocurre lo mismo los vikingos están en el banquete o en el combate entonces no son militares no hacen vida militar en el sentido que plantea Roma por eso Roma al final gana claro es que está militarizada tío pero los betones tienen esa anécdota tiene una cultura completamente aristocrática los auxiliares betones de Roma están allí para hacer la guerra o para estar tumbados no se van a poner ahí a limpiar letrinas ¿no? luego también de los betones yo diría que su castro de Ulaca es especialmente importante por lo grande que es y por lo que conserva que es un altar de sacrificios donde sacrificaban animales y personas entonces cuando subes esas escaleritas del altar pues te puedes imaginar que llevas a alguien a sacrificarle a un prisionero a arrancarle el corazón y luego sobre todo porque en Ulaca supongo que lo visteis se conserva una sauna de iniciación se sometían lo habéis leído que dicen lo he leído que decía hay unos pueblos que viven como espartanos apenas comen se dan baños de vapor se van a una sauna bien ahí el cronista no sabe de lo que está hablando realmente le han hablado de oídas supongo que algún legionario le ha contado algo que ha visto pero la sauna iniciática ellos se someten a una especie de baño de calor para que les hierva la sangre posiblemente y superar la prueba del baño de calor es la prueba iniciática que les hace guerreros furibundos Martín Almagro Gorbea que es quien más ha trabajado él considera que las saunas que encuentras en los castros son para rituales de magia guerrera donde quieren provocarte un estado de calor de fiebre máxima que es la que en teoría luego tú eres capaz de provocarte a ti mismo es decir antes de entrar en combate eres capaz de activar un algo que te sale el fuego y esto por ejemplo lo encuentras más en la tradición escandinava las sagas vikingas el guerrero berserk empieza a soplar sobre su escudo o ver una bebida y empieza a comer y de repente le sube un calor y arremete ¿y dónde aparece eso también? en la literatura medieval castellana en el cantar de las mocedades de don Rodrigo algunos de aquí ya me han oído contarlo el cantar de las mocedades de don Rodrigo se le concede el don del calor al Cid en sueño se le aparece San Lázaro y le dice tendrás el don de los calores te entrará por la espalda te pasará el pecho y te irá a los brazos y todo lo que arremetas cuando te dé ese calor salás victorioso entonces al día siguiente tiene un duelo contra un navarro creo que es por Calahorra no me acuerdo ahora bien y entonces dice antes de empezar el combate dice el Cid espera, espera que quiero que me suba el calor darme vino entonces bebe vino y al beber el vino le sube el calor y carga contra el navarro y lo arrolla entonces los betones tienen ese rango interesante de la sauna y luego me preguntas de los vacceos pues es otro pueblo muy interesante de los antepasados de los antepasados porque cuando están asediando Palencia salen a buscar forraje a algunos celtíberos a caballo a coger alimento lo que fuera y al intentar volver Roma les impide acceder y entonces claro se ven obligados a pasar la noche fuera del campamento y a piano es el cronista que cuenta que lo que hicieron entonces los vacceos es a caballo tirarse toda la noche cabalgando alrededor del campamento romano y se acaban a aullar aullaban y desde dentro de la ciudad les respondían con aullidos y dice a piano y el intercambio de aullidos provocó que sobre los romanos cayera un temor extraño que les estaban haciendo algún conjuro pero te das cuenta que están en la noche aullando y se van comunicando con aullidos y luego también de los vacceos hay una anécdota muy interesante y es que Escipión el Escipión que derrota a los numantinos cuando era joven está en el ejército romano que está luchando contra los vacceos y entonces están asediando Palencia y todos los días sale de Palencia un gigante que hace un desafío y dice a ver si algún romano me gana en combate singular y como nadie acepta el combate singular porque los romanos tenían prohibido aceptar los combates singulares y además el legionario luchaba bien en formación en lucha individual no era lo suyo nadie se animaba entonces hace un gesto de burla y de desprezo son unas cobardes y tal entonces Escipión que en ese momento era joven y luego ya conquistó Numancia ya de adulto de más mayor al final dice a Piano que no soportaba la vergüenza de la humillación entonces dijo venga yo acepto la pelea y Escipión ganó al gigante Vaceo y dice a Piano sorprendió a todos que alguien tan pequeñito ese que Escipión era pequeñito ganara al gigantón pero es que luego Plinio el Viejo que es un cronista que recoge muchas anécdotas cuenta que el nieto del gigantón que peleó con Escipión llevaba un anillo en el que se había hecho representar la pelea porque estaba muy orgulloso de que su abuelo hubiera muerto en combate luchando con el campeón que derrotó a Roma o sea perdón que derrotó a Numancia entonces también una anécdota de los bagceos y luego de los bagceos esto también no se explicaba antes bien ahora se entiende mejor se sabe que tenían como en la edad media ¿cómo se llaman las tierras del común que se tenía en el consejo castellano? ¿cómo se llamaba eso? ¿la de la Mesta? no en Castilla cuando se iba haciendo la repoblación había unas tierras que no eran de nadie eran solo del pueblo y se repartían a veces entre la gente más pobre del pueblo bien los bagceos tenían eso tenían unas tierras que eran comunes de todos y que servían para ayudar a los que estaban peor y que eran como una especie de pulmón económico de la comunidad o sea cada uno podía hacer su prosperidad personal pero había un territorio de cosechas o de ganado que era común entonces se describe también que los bagceos practicaban eso entonces como anécdota ahí lo tienes ahora entiendo gracias a tu explicación porque cuando hay luna llena aullo también bueno preguntas a ver alguna cosa que queráis preguntar comentar miedo me da miedo me da este señor Frank Rubio verás una es la palabra de nombre a un dios que es endobélico endobélico y luego la otra es una cosa que me extraña que me hayas hablado porque lo que hace en el trial en los dios es el papel de los páramos y el papel de la magia de la magia es decir entre los cestas había una cosmovisión y una visión del universo muy sofisticada que no es estrictamente parecida a la de los romanos y que se parece más un poco a la de los héroes homélicos y a la de los misterios bueno no he entrado en ello porque no puedo desarrollar el libro entero vale pero efectivamente vamos a ver y por partes por un lado lo primero que me has dicho era endobélico posiblemente endobélico significa el gran baélico endogrande y bélico es baélico que significa dios lobo es el baélico que encuentran los betones por cierto los betones rezan a baélico que significa dios lobo de donde viene walio guardo que son palabras indoeuropeas que designan a los lobos entonces endobélico posiblemente es el gran dios lobo lo que pasa es que la información que tenemos de endobélico es ya de época muy romana y se ha convertido simplemente en un dios oracular que se te aparece en sueños es decir de endobélico tenemos las pistas que nos invitan a pensar que es un dios de las fratrias guerreras pero al mismo tiempo cuando encuentras aras votivas dedicadas a baélico o a endobélico son de época muy romana y la información que tiene es que simplemente es un dios de la noche que se te aparece en sueños y te revela el destino que ya es algo que sea un dios de la noche que se te aparece en sueños y te revela el destino ¿verdad? porque puede estar comunicado con esa idea del dios de la guerra que es nocturno porque el ritual de la licantropía guerreras por la noche y demás entonces endobélico y baélico van unidos y luego si decías de la magia la palabra vamos a ver la cuestión es que el druidismo propiamente dicho el bardo que conocemos sobre todo en Irlanda en Britania no tenemos información al respecto en la Hispania Céltica si menciono que tenemos algunas pistas se dice que los lusitanos tienen un especialista en sacrificios que sacrifica seres humanos les arranca el corazón entonces dices hay un especialista en esto puede estar señalando algo parecido a un druida pero no tienes una escuela de druidas como había en Gales es que los romanos dicen no es que hay una isla en Gales la isla de Inismona donde se aprende a ser druida y en la guerra contra los britanos contra los celtas en Britania los romanos dicen los jefes realmente de esta isla son esos druidas si matamos al rey no pasa nada vendrá otro lo que hay que hacer es acabar con los druidas es cuando saquean la isla de Inismona y es cuando Boudica está ya la rebelión la rebelión de Boudica es súper cruel empalan a los romanos los descuartizan hacen unas crueldades tremendas a día de hoy se cree que en parte esas crueldades que hacen es porque les han jorobado el santuario sagrado donde vivían esos druidas entonces una pista de druidismo no tenemos tan clara pero ojo dices tú de la palabra mira hay un personaje en la guerra de Numancia que se llama Olíndico que los romanos también quizás apuntan a una figura parecida a un druida dicen que es un tipo que se hace acompañar de una lanza de plata como Lug y como Odín que se acompañan de una lanza y que con la lanza de plata va por los pueblos las aldeas de la céltica y de la celtiberia predicando el alzamiento contra Roma como hacen los druidas de Gales que eran los que predicaban la lucha contra Roma entonces él va predicando el alzamiento contra Roma y cuando los romanos van y se produce el alzamiento se rebelan los celtíberos Roma va contra ellos y este señor los propios romanos dicen que no saben cómo se las apañó para colarse por la noche en el campamento romano llegar hasta la tienda del jefe romano del cónsul e intentar matarle con la lanza lo que tenía allí su guardia personal y al final consiguen cogerla y le matan pero claro dicen oye y cómo que entró solo con la lanza de plata hasta el interior del campamento romano se metió en la tienda del jefe y a punto estuvo de matarle bueno pues algunos que dicen que es que es un druida y está haciendo uso de sus magias guerreras no lo sé bueno yo ahí eso es un debate largo porque tú lo que estás diciendo es que el reparto de las tres funciones el sabio el guerrero y el pueblo y que Roma no tiene sabios Roma es un imperio solo de guerreros por eso se carga los ruidas los prohíbe en la Galia mientras que el mundo celta no en el mundo celta el guerrero responde a un sabio previo pudiera ser en la Galia parece que es así y en Britania parece que es así en Hispania no lo puedo asegurar yo no lo aseguraría tiene pinta de que sí porque lo que sí se traslada es que todos estos señores de cultura guerrera están sometidos estrictamente a esa ética heroica si no la cumplen no le sigue nadie Torres Martínez se llama lo ha estudiado este tema y fíjate dice las jefaturas guerreras de la Hispania céltica se caracterizan porque no eres poseedor de bienes porque seas rico no como es no dice no tienes autoridad sobre los demás porque tengas posesión de bienes sino que porque tienes autoridad sobre los demás tienes bienes no sé si me he explicado es decir la jefatura que tú tienes sobre las personas es la que te ha hecho después ser dueño de caballos de vacas de ganados y de tierras pero tener tierra sin más no hace que te sigan Viriato se casa con una chica que su padre es colaborador romano colabora con Roma se llama Astoplas creo recordar el padre y es muy rico es poseedor de un montón de tierras no sé qué pero nadie le sigue mientras que Viriato Viriato alardea de ser pobre como una rata y le siguen miles y miles de hombres le dan la huida por él eso se llama carisma además cosas la contraparte de endobélico podría ser Ataecina claro claro sí siempre claro se plantea así Ataecina sería la perséfone y Baélico sería Hades lo que pasa es que mientras que Hades en Roma es un dios que no aporta nada solo es el dios de los muertos este es el dios de la magia guerrera lo planteo en la tesis que fíjate Odín es un dios de la muerte se lleva a los muertos está vinculado a los muertos le llaman el dios de los ahorcados el dios de los caídos Lug en el mundo irlandés es igual sin embargo esa connotación de muerte no es negativa como en Roma porque es quien cosecha los muertos para llevarlos al Valhalla entonces Ataecina y Baélico tienen esa dimensión de estar vinculados a la noche a la muerte a la magia y a la muerte del guerrero y la magia guerrera entonces sí que van van un poco unidos más cosas a ver dices que es claramente una sociedad jerárquica con una aristocracia guerrera ya sabes si existía movilidad social sí la movilidad social se da podía llegar a convertir sí obviamente el propio viriato la movilidad social se da si tú cumples con el camino del héroe si tú te adhieres a los principios de la areta y la fides y lo demuestras generas seguidores viriato parece un segundón hasta que Roma pone contra la pared a una los lusitanos se organizaban en bandas de saqueo eran saqueadores iban saqueando entonces Roma consigue arrinconar una banda de saqueadores y le dice mira entregar las armas y os rendís y dice venga nos rendimos entonces sale viriato que no era un jefe y dice no aquí no se rinde nadie si me seguís a mí derrotamos a Roma y veréis como no cedemos y entonces parece que a mano alzada porque votaban a mano alzada votan a mano alzada elegemos a viriato elegimos a viriato entonces viriato se pone en jefe derrota a los romanos estrepitosamente y a partir de ese momento se hace jefe y entonces lo que hace es ir paseándose por distintas zonas de la lusitania convocando a gente para que le siga y va derrotando ejércitos romanos sistemáticamente le manda un ejército con elefantes lo derrota pero también también numancia fíjate cuando viriato derrota un ejército consular un ejército consular es como que Roma pone toda la carne en el asador manda un montón de tropas de medios y tal cuando viriato derrota al ejército consular al consul no lo mata y le dice mira te he derrotado entonces vas a volver a Roma y vamos a hacer un pacto de amistad a partir de ahora viriato y su gente serán amigos libres del imperio romano pero libres entonces el consul dice bueno pues venga lo firmo luego cuando va allí el senado romano no lo aceptó y volvió a la guerra pero es que numancia derrota también un ejército consular y tiene todo el ejército para pasarlo a cuchillo y el jefe de numancia dice mira no os matamos pero vuelves a Roma y firmas un tratado de paz y a partir de ahora numancia será amiga libre de Roma y el senado que era muy orgulloso no lo firmó y el propio escipión que era muy orgulloso dijo era rico invirtió todo su dinero en contratar un nuevo ejército e ir contra numancia y al que firmó el tratado de paz lo ataron encadenado y lo pusieron en las puertas de numancia como decirlo este es el que firmó el pacto aquí le tenéis le podéis matar si queréis y los numantinos la dejaron libre y Plinio el viejo cuenta la anécdota que al anochecer los romanos le llevaron de vuelta al campamento le quitaron las cadenas y le dijeron bueno pues sigue tu vida entonces este señor luego siguió su vida se hizo rico en Roma con no sé qué negocio y se hizo una escultura de sí mismo encadenado y la puso en el jardín de su casa para recordar el trauma el trauma que pasó como diciendo joder vaya día pasé frente a las puertas de numancia tío ahí se libró esa es una anécdota que cuenta Plinio venga más una cosa más no bueno vamos a ver la céltica es una rama del mundo indoeuropeo el mundo indoeuropeo por su nombre va del río Indo en la India hasta Europa son una multitud de pueblos que no se tiene del todo claro de dónde surgen hay quien dice que estaban en Irán bueno son muchas las teorías entonces es un inmenso conjunto de pueblos que tienen una vertiente oriental y occidental hay unos indoeuropeos de oriente y unos indoeuropeos de occidente las pistas más antiguas del mundo indoeuropeo son de oriente el Rig Veda creo recordar que es del año 3000 antes de Cristo es el rollo de Krishna, Arjuna de los dioses de la India y el mundo occidental tiene distintas ramas los romanos son una rama del mundo indoeuropeo los helenos los griegos son una rama del mundo indoeuropeo la céltica es una rama del mundo indoeuropeo y dentro de esa céltica estaría la Hispania céltica propiamente dicha y todo eso sería el mundo indoeuropeo y a mi entender este mundo indoeuropeo no tiene un catecismo religioso eso no está estructurado pero sí que los estudiosos como Dumesil han ido buscando las variables que se repiten sistemáticamente en Homero que sería un autor indoeuropeo en Krishna y Arjuna en el famoso diálogo de Krishna y Arjuna en la Gita que sería indoeuropeo la Bhagavad Gita exacto en las sagas vikingas que son muy posteriores y entonces es cuando surge de ese estudio del mundo indoeuropeo una concepción religiosa que tiene distintas formas pero siempre el mismo fondo ese mismo fondo es lo que yo he llamado el héroe y la magia o lo que he llamado espiritualidad activa o sea tiene un horizonte de trascendencia la vida no es una cosa puramente material y natural hay trascendencia pero la trascendencia es activa no es fruto de la devoción la devoción hace parte de la vida pero no es unilateralmente la devoción sino es fruto de la acción tú mediante la acción encarnas a la mismísima luz de los dioses en el mundo por eso hacen el culto al héroe que es un semidios el héroe es hombre y divinidad al mismo tiempo por eso se reza a los héroes como Hércules como Hércules es el ejemplo más representativo de hombre y dios al que se le puede rezar y al que los espartanos dicen descender no los espartanos dicen no es que nosotros venimos del linaje de un hombre dios venimos de Heracles tengo una pregunta en lo primero de todo darte a la buena el trabajo que te ha marcado es que soltara todo el mundo que compre el libro que tenéis ampliamente de la vacuna adoptada y yo te quería consultar lo que desarrolles en el libro está basado en fuentes escritas en leyendas en tradiciones en restos arqueológicos esa pregunta está hecha con trampa bueno los que me conocen lo saben vamos a ver esa pieza lo que pasa es que está en el Museo Arqueológico de Madrid pero no es una pieza céltica es del mundo ibérico del mundo oretano del mundo ibérico podríamos hablar porque lo hemos hablado una vez que fuimos a la radio contigo te acuerdas que decimos los íberos parece que tienen una matriz genética similar a los celtas pero hablan otra lengua y tienen otras costumbres y practican un culto a una mujer de poder que es la dama de Elcha o la dama de Baza yo lo explico en las visitas que hacemos en el Museo Arqueológico que yo creo que los íberos son una misma una misma matriz indoeuropea de la que pueda surgir lo céltico pero que están en maridaje con el sustrato neolítico es decir en ellos sigue vivo los pueblos neolíticos del Dolmen del Cromlech y del culto a la madre es una teoría mía y bueno últimamente hemos visto un artículo que incluso iba en esa dirección pero a lo que voy los oretanos es un pueblo ibérico y entonces mi pieza favorita del registro arqueológico universal tengo la suerte de que está en Madrid está en el Museo Arqueológico entonces es un vaso de libación es un vaso de libación en el que aparece una escena de licantropía aparece un sujeto que o se está poniendo una cabeza de lobo o se está convirtiendo en lobo o un lobo le está vomitando y todo eso es enmarcado en una escena que nos señala que es un bosque en el que está haciéndose una danza ritual en torno al rito en torno a ese señor que se está convirtiendo en lobo hay una danza y la danza ocurre en un bosque porque aparecen los árboles y además es un bosque salvaje porque entre cada árbol aparece un centauro eso que puede ser un influjo griego el valor que tiene es que el centauro es la naturaleza salvaje en la cultura en la mitología griega entonces ese íbero ha conocido el mito del centauro y lo ha hecho suyo y ha dicho ¿cómo representa la naturaleza salvaje? con árboles y centauros y dentro de los árboles hay una danza y en el centro de la danza hay un ritual de licantropía entonces ese vaso de libación te lo daba se llenaba de un líquido y tú lo bebías y cuando gotabas la última gota desde dentro del vaso te miraba ese lobo que estaba devorando una cabeza humana o sea el mensaje es claro oye esto que has bebido es para que tú de algún modo bueno pues te conviertas en este lobo entonces maldita sea si esa es la pieza yo creo que él sabía ya la respuesta bueno se acerca el momento del piscolabis el momento del bebercio y me gustaría hacerte una pregunta porque antes has hablado de esa bebida que tomaban los guerreros celtas incluso los versacs vikingos que les daba fuerza que les daba energía ¿qué componentes enteogénicos tenía esa bebida? vamos a ver esto nos recuerda el tema del Soma los indoeuropeos de oriente los de Krishna y Arjuna que para mí son la clave bien tiene una bebida que solo toman los dioses y quien toma esa bebida pues tiene la excelencia guerrera en el Valhalla ocurre algo parecido hay un hidromiel de los dioses que solo bebe Odín y los Eingérjar los Eingérjar son los vikingos que han muerto espada en mano y Odín los ha cosechado para subir al Valhalla y allí beben todos los días ese brebaje y ese brebaje les tiene a tope de testosterona diría alguno ¿no? entonces a lo que voy parece que lo ha probado a lo que voy a lo que voy no es una broma que he hecho pero a lo que voy da la impresión de que existe la idea de un brebaje mágico que incluso Plinio lo recoge para los galos dices hay pruebas de ese brebaje los hemos reído asteris claro hay pruebas de ese brebaje entre los hispanos en la hispania céltica no aparentemente sí que hay pistas en la Galia en Britania en la mitología escandinava en el mundo indoeuropeo de oriente en el mundo hindú yo no sabría decir si en hispania hay alguna pista al respecto lo que sí creo es que el ritual de magia guerrera supone una serie de pruebas en las cuales tú tienes que ser capaz de hacer tuya la furia del mundo que tú llevas dentro entonces posiblemente te someten a algún tipo de prueba a lo mejor un brebaje tóxico embriagador puede hacer parte pero las últimas teorías que hay al respecto dicen que quizás no es tan importante el brebaje como la programación psicológica esto es una teoría muy moderna sobre el guerrero no tú te preparas para que si ves una runa o dices una palabra una cosa que has guardado en tu subconsciente se active o sea tú te has propiciado un estado y luego lo has guardado dentro de ti eso se puede hacer en psicología o en hipnosis entonces tú luego eres capaz de antes del combate coges el hacha y grabas una runa y al mirarla de repente eso que estaba en tu subconsciente pum salta y lo sacas o es una palabra que no se puede decir en la mitología irlandesa aquí en España lo han traducido hace poco pero es maravilloso la saga de Fion y los guerreros Fiana son las cofradías guerreras de Irlanda pues Fion que es el jefe de la cofradía Fiana es mago el tío por ejemplo antes de una lucha pues provoca que haya niebla o o dice unas palabras y provoca que el enemigo se aterroriza y entonces carga contra el enemigo y está aterrorizado y no se defiende y hay un par de escenas en las que parece que hace algo así se da a sí mismo una palabra o un símbolo que le activa el furor y en la saga de Edil Scangrinson que es una saga vikinga interesantísima donde aparecen varios guerreros Berserk Edil Scangrinson es un guerrero furibundo tremendo tal y es brujo y entonces él antes de entrar en combate va a hacer un saqueo va a sacar una aldea y no va a dejar allí títer con cabeza antes dice que se para clava el hacha y graba una runa en el hacha y se queda un momento mirando la runa y luego se levanta y carga claro tú eso lo lees y no sabes lo que es en época vikinga cuando contaban eso yo creo que todos sabían lo que significaba ah que cabrón que es un brujo y se ha provocado un bueno o sea que era un híbrido entre humano y troll claro y de lo fiero que era sí de lo humano mitad humano mitad troll Edil Scangrinson recomiendo esa saga la saga de Edil Scangrinson muy divertida bueno pues poco más recordaros que tenéis ahí el libro a la venta y que os hará una maravillosa dedicatoria muchas gracias por nuestra presencia gracias gracias gracias